para poder contarles algunas cosas. Así que lo primero que voy a hacer es contarles muy brevemente mi historia para que me conozcan un poquitito más. Yo siempre fui el Jaimito de mi familia, o la Oveja Negra, no sé cómo lo llaman ahí. Muy querido, muy amado, muy respetado, pero siempre organicé todas las fiestas. Mis cumpleaños eran los mejores carretes, me encantaba los fines de semana estar de fiesta, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y ahí podemos ver en mi adolescencia que hasta estaba organizando las fiestas. Pero bueno, en definitiva vamos creciendo, vamos avanzando, deberíamos ir madurando. No te invito a que madures, te invito a que hagas las cosas mejor. Y de esa manera, en un momento me enfrenté a esta hermosa y cruda realidad donde nadie te lo dice más que la vida. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y además de todo, para los sueños de otro tenés que trabajar bien porque si no te echan. Y si no, ni siquiera ganás plata para trabajar para el sueño de otro. Le implorás, por favor, pero estoy trabajando para vos y te echan igual. Entonces, realmente tomémosnos algunas cosas pocas, pero algunas cosas serias, de que realmente tenemos en nuestra mano una oportunidad gigante. Pero hasta que no la descubrimos, no la valoramos. Entonces, tómate tu tiempo, anda entendiéndola, familiarizate, involucrate en esto. Es mucho más que ganar un dinero, es mucho más de ayudar a un par, es mucho más de nutrición. Entonces, involucrate, pero involucrate porque realmente este negocio es de cada uno de nosotros. Lo podemos hacer crecer entre todos, lo podemos hacer crecer entre algunos, pero siempre hay números, ¿no? Y los números no mienten. Y en Errolife hay promedios. Entonces vos fijate cuál es el promedio del mundo, de supervisores, cuál es el promedio del tiempo en que un nuevo distribuidor llega a supervisor, cuál es el promedio de los supervisores en Chile, en el mundo y demás. Y fíjate, si estás por debajo, si estás en el promedio, o si estás por encima. No hay, o estás por abajo, o estás en el promedio, o estás por encima. No hay otra forma de estar. Entonces, si sos de los que está por abajo, te invito a que te fijes realmente qué tipo de cambio de ajuste quieres hacer, porque claramente sos los que se hincha por abajo. Si estás en el promedio, sos de los que promedian. Algunos hinchamos para arriba, otros hinchamos para abajo, pero vos estás ahí, sos de los que están en el promedio, en la masa, en lo que la mayoría de alguna manera hace. Y si estás por encima del promedio, te felicito, pero es igual que hacer abdominales, o lagartijas, push-ups. Si yo te digo ahora, vamos todos, hacemos 100 push-ups, no vamos a poder hacer todos. Ahora, si te digo, hagamos 3, seguramente venimos a decir todos. Y si en media hora te digo, hagamos 3 más, seguramente podemos hacer todos. Y si en 15 minutos, después de esa media hora, te digo que hagamos 5 más, todos podemos. Y llega un momento que en el día terminás haciendo 100, 150 o 500 push-ups, cuando el primer día no tenías ese músculo, no tenías esa resistencia, no tenías ese conocimiento, no tenías esa credibilidad en vos, no tenías esa experiencia, esa expertise, esa práctica. Entonces, siempre tranquilos, pero siempre con ganas de hacer una más. ¿Ok? Esta fue una de las crisis, ahora está la crisis y la cuarentena, el COVID, de esto, lo otro, boludez, creencias, miedo que nos imponen, porque, o sea, hay más gente muriéndose de 150 mil millones de cosas que de esto. Pero, no estoy diciendo que no nos cuidemos y demás, lo que estoy diciendo es que tenemos una gran oportunidad en nuestra nariz, que es hacer crecer el negocio de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo tiene un teléfono en la mano, y todo el mundo en la cuarentena está teniendo cada vez más kilos que no se puede sacar. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que empieces a agarrar nuevamente tus listas de clientes, nuevamente se empezara a contarle y preguntarle a la gente, hola, Coco, ¿cómo estás? ¿Cómo te trae esta cuarentena? Y empezás a generar diálogo. Este es un negocio de relaciones. En este caso particular, esto fue hace 10 años, y fue una de mis crisis. Mi padre, por tercera vez en el CTI, problema de corazón, sobrepeso, todas esas cosas que a veces, no sé por qué cargamos, pero en definitiva, me pidió que me vaya a ayudarlo en uno de los negocios familiares, y bueno, después de pensarlo y repensarlo y demás, habiendo trabajado con él años antes y habiendo tenido una experiencia pésima, volvió a tomar la hermosa decisión de que sí, que lo iba a apoyar. Si vos me preguntás, y Mauro, ¿qué fue lo que te llevó a...? Y no tengo ni idea. No sé si fue mi padre, su salud, negocio, no tengo ni idea. Te puedo decir que fue, uy, quería tener mi negocio propio, esto, lo otro, pero no te puedo decir. Hay cosas que, o sea, no es que no quiera decirte, que son emociones, que son sentimientos, que son acercamientos, que fue ver a mi padre así, que me dijo, veníame una mano, ¿no? Y no pude evitarlo. Así era mi vida. Bueno, en mi casa, en la camioneta 4x4, en las motos, en la vista, en las camaras, uy, todo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, adentro mío era un calvario, era un infierno. Lleno de insatisfacciones, con dinero, en definitiva, por los primeros dos años fue espectacular, donde mi padre estaba esperando su salud, hasta que en el momento que él recuperó y se volvió algo tedioso. Entonces, te invito a que empieces a trabajar por tus sueños, porque nadie te va a pagar las cuentas, vas a ver muchas espaldas en momentos críticos tuyos. Ahora, si vos te haces cargo, vos te vas a dar cuenta que vos podés cumplir lo que te propongas, si te aprendés, si te dedicas, si accionás, si trabajás, por eso, enfocado en eso, con razones claras, excusas claras, donde la excusa nunca le va a ganar a la razón. Y eso es lo que hice, cuando conocí los productos, estaba así, no tenía sobrepeso eso de que uno, ¿no? O sea, que quería bajar 10, 15, 20, 30 kilos, ni siquiera quería bajar kilos, yo quería más energía. Estaba tan agotado, tan insatisfecho en un montón de aspectos que quería energía. Si alguien me daba algo, por ejemplo, una pastilla para energía, y llegó mi amigo y me dio un batido, y me dijo, desayunate esto todos los días. Si además haces ajustes en tu alimentación, que yo te voy a ir recomendando, si vos querés, vas a ir mejorando más. Si además te tomás un segundo batido en el correr del día, vas a mejorar mejor en el rendimiento, en el descanso, en la energía, en la vitalidad, en el baño, en un montón de cosas, y te va a ir cambiando como consecuencia de ir mejorando tu alimentación, vas a ir mejorando tu físico, y un montón de cosas más que no te las puedo contar, vos me las vas a ir contando a medida que te van, porque tu vida es única. Tomé los productos, no hay magia acá, tomás los productos, alto valor nutricional, bajo valor calórico, tomás mucha agua, tornerás a comida, los físicos se ponen espectaculares. Nunca perfectos, siempre se puede mejorar, pero no hay excusa. Te invito a que si tenés algún kilito más, que lo bajes. Si tenés falta de energía, que la subas. Que tomes más productos, que te fijes qué te falta, que te fijes cómo ordenarte más, que hables con alguien que tiene el resultado que vos querés, y decís, amigo, ordename mi alimentación, quiero estar espectacular, quiero tener level 10, lo mejor que me puede pasar es que cuando se abra la cuarentena, yo esté mejor que todo el mundo. De manera que me vuelvo una criptonita para atraer la atención de la gente. ¡Ay, hola! Miren, en la cuarentena estoy mejor, bajé dos kilos, me siento mejor, bajé la grasa. Y esa es una foto con una diferencia de ocho años. Amigos, el tiempo va a pasar. La pregunta es qué vas a hacer mientras va pasando. No, no, en definitiva, no vas a tener cambios abruptos, pero vas a poder hacer cambios. Hacia el lado que querés, o hacer el lado que no querés. No hay cambios híbridos. Quedarte quieto es estar retrocediendo. Te aviso por la duda que a veces la gente dice, ¡Ay, se paraliza y demás! Amigo, estás perdiendo. Lo que no suma, resta. Mi primer evento fui a ver, yo había comprado mil puntos, había, o sea, como cliente, porque dije, no, no, quiero pagar esto, hacerme un descuento. Me dijeron, bueno, te puedo hacer de 25 al 50, esto, lo otro. Me explicó, dije, perfecto, ¿cuánto es lo máximo que puedo comprar? Podés comprar 1100 puntos, 1099 los compré, porque entendí que obviamente yo lo iba a tomar, prefería comprarlo casamente de precio, y que si por alguna razón le empezaba a hablar a algún amigo, familiar y demás, era lo máximo que podía ganar en ese momento. Así que dije, perfecto, compré mil puntos. Fui a un evento, porque me hicieron el plan servilleta, me encantó la exponencialidad. Y si vos me decís, Mauro, ¿qué te llevaste a ese evento? Esto. Gente que le habla a gente sobre algo bueno que tiene, y que si quiere, se le puede dar. Es como si fuera una carrera de posta donde hay muchas postas y hay muchos participantes. Nunca se terminen los participantes y nunca se terminan las postas. Las postas es el kit, es la membresía, son los productos, lo que quieras, que vos le vas a traspasar a otro, pero sin quedarte, vos siempre vas a tener más para dar. Y tus compañeros son 8000 millones de personas, que es el mundo entero. Te cuento que la fortuna va a venir de los desconocidos, no de los conocidos, porque los conocidos son limitados. Vos tenés limitado la cantidad de gente que vos realmente conoces. Ahora tenés ilimitado la gente que no conoces. Así que empezate a familiarizar con hablar y generar vínculos y relaciones y acercar personas que no conoces para que el infinito se vuelva a volver a tu alcance y te beneficies. Me dijeron capacitate, me capacité, conocí el tratamiento VIP en un evento de liderazgo y ahí dije, es lindo estar en este. Y eso es lo que te dicen cuando Oralive te dice te voy mostrando el estilo de vida. Te voy mostrando y vos decís, nada, sigue un trato VIP, sentarte adelante una mesa y tener baños especiales. En un evento de 7000 personas te aseguro que ese baño pagás cualquier plata por ir. Por pararte e ir no te hay que hacer filas, pagás cualquier plata por tener el agua disponible, por tener el almuerzo. ¿Coco se escucha bien? ¿Aló, aló? ¿Alguien que me dé señales de vida si se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Ah, espectacular. Bien, esto es un mensaje que te dejo. La joya no puede ser pulida sin fricción ni el hombre perfeccionarse sin dificultades. Amigos, tenemos que hacernos amigos de las dificultades. Los que tenemos que convertirnos es en mejores personas de valor. Cuanto mayor es la capacidad de resolver problemas más grandes mayor va a ser tu paga. Por eso a gente que resuelve problemas grandes la pagas grande. La gente que resuelve problemas chicos la pagas chica. Entonces te invito a que te añadas valor para que resuelvas problemas que hay más grandes y de esa manera tu paga, tu valor como persona va a ir mejorando. La vida de Herbalife te va llevando a calificar a distintos eventos en familia, con amigos. Es espectacular. Realmente no hay palabras para contarte lo que se vive en estas situaciones. Las caras de feliz cumpleaños de todos nosotros ahí como con el haber obtenido, haber calificado, haber llegado, haber estado donde había que estar. Es extraordinario. Te invito a que te lo empieces a comprar. Obviamente el paso previo siempre es hacerte supervisor y después lo que vas haciendo es recalificando supervisor cada vez en menos tiempo. Las vacaciones, amigos, los que les decía, cuida con quienes estás juntando. No te dejes juntar con amigos, familia y demás, pero tenés bien presente quiénes son ellos para ver cuánto valor te pueden añadir y cuánto valor le puedes añadir porque hay personas para juntarte un minuto, una hora, una semana, un mes, un año y otros para no hacerlo. Así que tené mucho cuidado, respeta mucho el tiempo, cuida el tiempo porque cualquiera puede obtener más dinero pero nadie va a poder ganar más tiempo en su vida. Así que el valor del tiempo es muy importante, a quién se lo dedicas y por quién haces lo que haces. respeta la cadena de mandos, esa foto que yo mostré, yo estoy en el medio, mi patrocinador y otra persona que confió en mí. O sea, si hoy estás sentado en la sombra de un árbol es porque alguien lo plantó. Si hoy tenés la oportunidad de Herbalife es porque alguien llegó a vos con esta oportunidad. Estás eternamente agradecido, obviamente, a todas las personas. Esta foto dice mucho, es la fiesta, es el reconocimiento, es gente que creyó en vos, que está trabajando, que está logrando, que está avanzando, que le ves el brillo en el ojo. Y la foto de arriba es en el último evento de liderazgo donde todos esos son parte de nuestro equipo y todos fueron reconocidos en distintos aspectos, ¿no? Top Volumen, Top Patrocinio, Cocktail Especial, Top Regalías, en definitiva, desde Presidentes, Millonarios, Get y Equipos del Mundo, todos de parte de nuestra organización fueron reconocidos en un seminario con miles de personas y fue extraordinario. Extraordinario de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos ayudando suficientes personas y la invitación siempre es a que te vayas disciplinando en algunas cosas porque la disciplina es lo que te va a juntar entre los logros y tus metas. O sea, no vas a poder lograr cosas si no te disciplinas, Jim Romm ya lo dijo, la disciplina siempre va a vencer al talento. Entonces, no seas bueno en nada, pero sé constante y disciplinado y vas a llegar muy, pero muy, pero muy lejos. Cuando entras, a veces tenemos miedo, ¿no? Como que, y ya todo el mundo debe saber y si hace 10, 15, 20, 30, 40 años ya no hay más gente que entrar y demás, la gente va a aparecer cuando vos creas, cuando vos acciones, cuando vos te disciplines, cuando vos tengas resultados, vos vas a ser agente de cambio e inspiración de miles y miles y miles. Y los años van a pasar, en mi caso pasaron, yo me siento cada vez mejor, yo me siento cada vez más joven, yo me siento cada vez más inspirado, yo me siento cada vez más realizado, yo me siento cada vez que estoy más cerca de lograr estos objetivos, metas, anhelos que tengo, algunos los fui cumpliendo, pero en definitiva siento que cada vez este camino de hormiga que iba como una pelota de ping pong rebotando para todos lados, cada vez está yendo más dirigido hacia las cosas que yo quiero. Entonces, de alguna manera el tiempo va a pasar. Ahora la pregunta, si vos estás caminando en el sentido que querés y hacia dónde querés, o estás llevándote a la deriva como una hoja al viento. Bueno, espectacular, y obviamente esto es lo que yo siempre digo, si realmente querés hacer algo, encontrarás el camino, si no, encontrarás la excusa. Cuando la gente viene con excusa, yo le digo, amigo, vos tenés dos opciones, o buscás la manera de hacerlo o buscás la manera de no hacerlo. En este momento me estás planteando la manera de no hacerlo, yo te invito a que busques la manera de hacerlo. Porque si vos te lo preguntás, seguramente tu cerebro te va a dar una respuesta. Esto por un lado, y ahora vamos a arrancar con la academia. Vamos a ver algo que es muy importante. A mi criterio, son dos de las cosas más importantes. Bueno, y para los que le interesa, mis ingresos en el 2019 promedieron por encima de los 4.000 dólares, y en el 2020 vienen superando los 5.000 dólares, así que la exponencialidad se va aplicando. Esperemos que cierre en, no sé, 15.000, 20.000 dólares por mes. Ahí va la cabeza que se pararon. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si en definitiva la exponencialidad del multinivel ya ha sorprendido a mucha gente. Bueno, vamos a ver si sucede, después le cuento para fin de año, y después me cuentan ustedes también, ¿no? Bien, vamos a ver un poco acá tanto lo que es el tema del manejo del dinero como lo que es el tema del manejo del tiempo. Y yo considero que son de las cosas más importantes porque todos tenemos 24 horas, pero la cuestión es cómo accionás en esas 24 horas. Porque hay gente que en esas 24 horas se dedica a quejarse 24 horas, hay otros que se dedican a dormir 24 horas, hay otros que se esconden atrás de un libro de 24 horas, hay otros que se dedican a trabajar para otros 24 horas. Entonces, hay una sabiduría maestra acá, que mucha gente de éxito nos la viene enseñando, que la cuestión no es solamente saber. Saber no significa que hayas aprendido. Esa es una gran diferencia. Saber no significa que hayas aprendido. Cuando vos estés teniendo los resultados que querés, ahí yo me arrodillo ante ti y te digo, has aprendido amigo, dijiste que ibas para allá y hoy estás en donde querés estar. Eso es suficiente razón para haber entendido algo, comprendido, accionado y logrado. Ahora, mucha gente sabe mucho y tiene poco. Entonces, saber no quiere decir que hayas aprendido. Entonces, vamos a tratar tratar de aprender y para poder aprender es que hay que aplicarlo. Hay que, no te digo que apliques todo esto, te digo que lo bajes al papel y que te fijes de todo esto qué te faltaría, qué podés aplicar, qué podés mejorar y a partir de hoy empezar con un cambio. Un cambio puede ser, si leíste el libro Efecto Compuesto, lo que te cambia radicalmente tu vida. El desafío en Arbolife puede ser lo que cambie la vida de mucha gente. Filosofía de éxito, inteligencia financiera, obviamente acá hay que entender que no es solamente ganar dinero, porque vos podés ganar mucho dinero, pero si gastás un peso más de lo que ganás todos los meses, te estás fundiendo lentamente. Entonces, esto es un poco de Kiyosaki, pero en definitiva vivir o mantener nuestro nivel actual de vida en los ingresos pasivos sin la necesidad de trabajar activamente es un gran propósito acá de independencia financiera, pero la libertad financiera se mide en tiempo, no se mide en dinero. Hay gente que gana poco dinero, gasta menos y puede vivir muchos años de lo que ha ahorrado. entonces se mide en tiempo y la pregunta hacerte, Mauro, pero ¿cómo en tiempo la libertad financiera si el mundo se mide los capitales del mundo? No, pero es, la gran pregunta hacerte es, si vos dejás de trabajar y percibir ingresos en este momento, ¿durante cuánto tiempo podés mantener tu estilo de vida gracias a tus ahorros, gracias a tus ingresos pasivos, gracias a todo lo que construiste? Y Herbalife es un negocio de construcción. No vayas a creer que solamente vivimos del cliente y de la venta y del trabajo constante dedicar tiempo, 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 tiempo. Es de construcción, lento y muchas veces no se ve, al igual que en una granja ponemos semillas en el piso. Trabajamos mucho sin ver el trabajo hasta que en un momento la chacera la chacera está llena de plantas coloridas, dando frutos, flores y demás y ahí está la verdadera riqueza en lo que está dejando en adelante. Dice Jim Rohn que si siembras en primavera cosecharás onzas, o sea, cosecharás muchas veces más si lo cuidás y demás. Entonces, veamos un poco qué es lo que vamos a construir, qué es lo que es todo el tema del dinero, la importancia de la inteligencia financiera para entender que obviamente y esto es un resumen de un presidente brasileño que nos hizo y recalcó esto en un evento y te invito a que lo anotes. Los ricos gastan menos de lo que ganan. Anotatelo. Los ricos gastan menos de lo que ganan. Se lo vuelvo a repetir. Los ricos gastan menos de lo que ganan. Voy por última vez para que quede claro. Los ricos gastan menos de lo que ganan. Amigo, espero que estés amigo, amiga, espero que primero sepas cuánto gastás. Ay, Mauro, no lo sé. No hay problema. Hoja, un costado. Presupuesto mensual personal. Gasto en comida, gasto en transporte, gasto en alquiler, gasto en educación, gasto en esto, en lo otro, gasto, 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 gasto. No, es que esto lo tengo que hacer igual. Es un gasto, 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 gasto. Perfecto. Sacamos un total. A ese total agregarle entre un 10 y un 20% de todo lo que te estás olvidando. Eso es tu presupuesto mensual y lo vas a ir controlando mes a mes para irlo ajustando. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar para que nuestros clientes, nuestro trabajo de venta, según la ganancia que me va dejando cada cliente, me pueda pagar mi presupuesto mensual. Y que todo eso que yo voy construyendo lentamente en este negocio me empiece a servir como forma de inversión, de ahorro. Las comisiones, las regalías, los bonos, el mayoreo. Todo eso es parte de mi negocio, es lo que estoy construyendo. Son los ladrillos que no puedo dejar agarrar porque tienen un foco de construcción. Si yo saco esos ladrillos, mi edificio no avanza, no se construye y no voy a tener apartamentos para alquilar. Bien. Entonces, bueno, hablo un poco de la educación. Vamos a ver un poco la inteligencia financiera, la educación financiera. Obviamente esto lo deben haber visto varias veces. Y son la forma de generar ingreso según Robert Kichuzaki, un cuadrante, y toda la población del mundo se encuentra en alguno, todos los empleados del mundo se encuentran, o trabajadores, se encuentran en alguno de estos cuadrantes. Por un lado, del lado izquierdo, empleados y autoempleados. Por un lado, del lado derecho, dueños de negocio e inversionistas. Mauro, no te moleste, creo que la presentación no se está viendo, o sea, si la puedes poner en modo pantalla grande para que así se pueda ver. A ver, Coquito, ¿qué presentación se está viendo en este momento? Se está viendo el PowerPoint, pero no se ve, tienes que ponerle abajito ampliar imagen. Ah, no la cargó. A lo mejor no la cargó, no. No, no hay problema, pero para. Vamos a hacerlo así. A ver si... Vamos acá. A ver, ¿se ve ahí, Coco? Ahí se ve la presentación, ahora tienes que ponerle pantalla full. Perfecto. Vamos, porque yo estoy en la mitad del campo y la señal acá no es la mejor del mundo, pero, a ver ahora, ahí. ¿Qué se está viendo ahí, Coco? Ahí se está viendo la presentación, pero no se ve en pantalla full. Si quieres si quieres la puedo poner yo. Pone, pone, sí, subila, a ver acá en el cuadrante. Ajá, sí, tranquilo, yo la comparto. Perfecto. Ahí está. Dice que había sacado la cámara para que no me... Para que no te quite, sí, por red. Pero ahí se ve, ¿tú la ves? Ahí está, me dice que Coco está empezando a compartir pantalla. Ahí veo perfecto el cuadrante, si me hace lo que hay que ustedes lo ven. Ahí está el cuadrante del flujo del dinero, exacto. Perfecto. Entonces, en definitiva, este cuadrante lo que nos muestra es dónde estamos y cuáles son las diferencias y beneficios de un lado y del otro. Del lado izquierdo tenemos lo que son los empleados y los autoempleados. O sea, empleados es que trabajan para un sistema, dedican tiempo por dinero. Y en el caso de los autoempleados son profesionales generalmente, que tienen una carrera, que son profesionales, contadores, dentistas, médicos y demás, que tienen su propio estudio. Entonces, también trabajan para un sistema pero que es de ellos mismos. Entonces, sus ingresos aumentan, pero también su carga de tiempo. Esto lo que quiere decir es que, en definitiva, si ellos no están, no generan ingresos. Y del lado derecho tenemos los dueños de negocio que lo que hicieron fue construir un sistema donde están la mayoría de los empleados y muchos autoempleados y los inversionistas que, bueno, tienen determinados montos que hacen que, bueno, perciban muchísimos ingresos a través de inversiones. Entonces, la idea de Herbalife, para que te hagas una idea, es que nosotros empezamos y las ventas es como si fuéramos empleados. Trabajamos para tener clientes, trabajamos arduamente, dedicamos tiempo para tener clientes y nos vamos convirtiendo en autoempleados a través de los clientes preferentes, las recomendaciones, el buen seguimiento, la retención de los clientes, nuevos distribuidores que vamos teniendo y vamos a trabajar a través de la acumulación de personas, de capital humano, de personas sintiéndose bien para pasar a ser dueños de negocio y que nuestros ingresos de ser activos pasen a ser pasivos. Que si no estamos dedicando tiempo igualmente sigamos generando ingresos. Y les hago el recuerdo, los ricos gastan menos de lo que ganan. Bien, seguimos. Entonces, obviamente, tenemos cómo pasar de al lado izquierdo a al lado derecho, la filosofía de éxito, la filosofía de alguna manera de Jim Rohn, de de ahí está pasando. Espectacular. El cuadrante, cómo pasar, cómo pasar, tiqui, tiqui. Ahí está, cómo pasar de la izquierda a la derecha, la respuesta la tenemos en nuestras manos. Seguí, Coquito. Jim Rohn, filosofía de éxito, y pasá. Las cinco piezas de rompecabezas de la vida, la idea es que vos entiendas que tenemos todo para hacer, dale, dale, que va a abrir los cinco puntos, por un lado la filosofía, es lo que sabemos, por otro lado la actitud, es lo que sentimos, te cuento que la actitud es todo. Con la actitud se construye todo y sin actitud no se construye nada. Todas las personas que han logrado cosas en el Real Life es porque le han puesto mucha actitud. Y no cuando las cosas andan bien. Cualquiera tiene la mejor actitud cuando las cosas andan bien. Pero no todos tienen la mejor actitud cuando las cosas no marchan tan bien. No marchan también en tu familia, en la economía, en tu salud, en el país y demás. Ahí vos te das cuenta quién en la vida va a lograr cosas. Los que tienen una actitud de éxito, ganadora, positiva. Por otro lado, obviamente, tenemos las actividades, o sea, lo que hacemos, tenemos los resultados que es lo que generamos y próxima, poquito, vamos a generar un estilo de vida acorde a esto, estos son los pasos desde la filosofía a la actitud, siempre la actitud va a estar en todos lados, a la actividad, a los resultados y nos va a construir un estilo de vida. Entonces, administración del dinero, sigamos, es entender de que no todo el dinero que vos estás generando en tu negocio y acordate, sos dueño de tu negocio, sos dueña de tu negocio. Tenés un negocio en tus manos que parece ser chiquito a veces por la platita que manejamos en el comienzo, con un cliente, con una venta, con nuestro consumo, pero te cuento, esos son los cimientos de algo muy grande. Entonces, hay plata que no podés tocar, que le llamamos sobre rojo, y hay plata que en definitiva tenés que aprender a utilizar, que es el sobre verde, el sobre rojo obviamente es la inversión en capital, el dinero que no es mío, es para el costo, para reponer, para las entradas, para las acreditaciones, para el negocio, y obviamente el verde es utilidad de ganancias, dinero mío, este, bueno, alto y pase. La relación de ingresos en la venta de productos, obviamente sabemos que el dinero recibido no es todo ganancias, solo una parte de esto lo es, sigamos, porque tenemos el costo y acá vamos a ver un poco, fíjense lo que pasa cuando tenemos el 35%. ¿Y por qué hablamos del 35%? Porque se entiende que cualquier persona que entra a este negocio, rápidamente, con la recomendación de 3, 4, 5 personas, ya tenés el 35%, por inteligencia común no más, o sea, no se precisa ser un erudito, entonces vamos a hablar de este nivel de descuento, si no estás en este nivel de descuento, no pasa nada, pero lo que sí te recomiendo es que te hagas rápidamente una lista para tener un par de clientes y de esa manera ya acceder a este nivel de descuento, y la idea es esta, solamente por un batido y una proteína ya está generando en torno de los 20.000 pesos, entonces, los costos de esto no los toques, los costos que es la reposición de esos productos, no las gastes, no las toques porque no es tuyo, es como que vendas auto y te quedas sin autos, no tenés que vender, y si nosotros no tenemos la nutrición que vender, los programas que vender, no tenemos negocio, entonces no sea cosa que vayas a cometer el error que tanta gente ha cometido y se ha perdido el negocio y sus vidas, tal vez, por gastarse la plata en lo que no corresponde. Y obviamente, si estás al 50, y te invito a que saques los números y veas la diferencia, por el mismo batido que se venda a 31.900, el costo tuyo va a ser de 18.000 en vez de 22.000 y tu ganancia va a ser de 13.000 en vez de 10.000. La diferencia es cada vez mayor, obviamente, pasate a la próxima, entonces la idea es que rápidamente a través de la recomendación puedas tener el 35 o inclusive más para llegar al 50 porque ahí se abre el abanico de este negocio, se abren las vacaciones, los bonos grandes, las regalías, el crecimiento y los ingresos residuales. Bueno, tenés todo para calcularlo, para hacerlo y le preguntás a tus patrocinadores, a tus tabuladores, aquí por el mundo ascendente y te va a pasar el cotizador y demás y vas a entender cuánto podés tocar y cuánto no podés tocar. Pero ahora vamos a ver un poco también de lo que podés tocar. Bueno, la lista simplemente pasemos de lo que podés tocar de alguna manera también teledirigirlo. No es también de mi ganancia es todo para gastar porque tenemos que aprender a invertir y ahorrar para generar más ingresos. Y lo bueno de esto es que no solamente vas a ganar del trabajo que estés haciendo vos sino el trabajo que en algún momento hiciste sobre otras personas y te va a generar esas comisiones. y fíjate que el mismo batido que el cliente al 25 que un distribuidor tuyo al 25 compra y lo vende la diferencia te está dejando 3.330 pesos. O sea, a través de un cliente preferente o a través de un distribuidor que está arrancando y vende un batido vos ya estás generando ingresos de comisiones indirectos. Entonces la idea de esto es que vayas entendiendo estos conceptos para que te vayas dando cuenta que hay un montón de formas de ganancia. Nadie nos enseñó cuando fuimos a la escuela que había 7 formas de ganancia en este negocio. Y acá hay 7 formas. Sigamos. Vamos a ver bueno, obviamente que a partir de la primer orden es que el negocio arranca, ¿no? O sea, sin stock, sin producto, sin estar teniendo vos resultados, tu negocio no existe, es nulo. Entonces, en definitiva vos vas a decidir cuánto querés ahorrar y cuánto querés ganar del mismo cliente. O podés decir, no, quiero ganar lo mínimo que es el 25 o quiero ir rápidamente a ganar lo máximo que es el 50. Entonces, vamos a ver ahora próxima cómo es que hacemos estas órdenes. Obviamente, el plan de marketing nunca cambia. Todos arrancamos ni bien firmamos como inscribieron al 25 y la idea es que rápidamente vayamos recorriendo, avanzando con bases sólidas de cliente que nos den demanda de productos constantemente y que nuestro negocio tiende a crecer. Y fíjate esto. Bueno, ahí tenés la cantidad de productos, lo que es el 35% de descuento, es una inversión de 460.000, que la vamos a vender a 666.000 y entonces vamos a tener una ganancia de 206.000. Yo estimo de que un salario mínimo coco corregime en Chile estará en salario mínimo 300.000 pesos, alrededor de ahí. Póngale 300, 400, 500 y como nosotros no nos consideramos mínimo de nada y queremos ser más, nuestro mínimo es un millón. Entonces, si vos haces girar 5 veces la ruedita del 35%, vos ya estás 5 veces o bueno, 4 veces, 3 veces por encima del salario mínimo. Y yo te aseguro que si vos empezás a ganar un millón de pesos todos los meses a través de tener 20 clientes, tu vida empieza a cambiar. ahora, también podés hacer la inversión del 42%, inversión, o sea, invertir en tu producto, tener más stock, yo siempre hablo de que un distribuidor nuevo se tiene que enfocar tan fuerte en su resultado que debería tener la inversión de los 1000 puntos, del 42%, para quedarse tranquilo que por los próximos 6, 8 meses va a tener suficiente producto para estar teniendo un resultado contundente que genere una atracción mientras está trabajando en la prospección. O sea, mientras ese nuevo distribuidor está trabajando en atraer más personas proactivamente, se está convirtiendo en una persona de mayor valor y de atracción por el resultado que está construyendo y nada mejor que comprar al mínimo descuento. Lo digo o sea, fehacientemente porque yo lo hice, la diferencia acá es que en vez de ser 4, 5 clientes van a ser 8 o 10, entonces fíjate que si vos haces dos vueltas de esta inversión percibís prácticamente el millón de pesos obteniéndolo más. O sea, haces girar menos veces la rueda pero como el porcentaje de ganancia es mayor, la eficiencia es mayor, ganás más de cada producto, llegas más rápido a tu objetivo. ¿Ok? Entonces, no sé cuánto te está faltando, se viene la extravaganza, te invito a que repases esas listas, que hables con gente, que busques la manera de sacar producto desde tu stock y desde tu cuenta para que rápidamente puedas avanzar en el negocio. La idea de esta escalera es avanzarla, la idea de este proyecto es ganar más. Próxima, Coquito. Así nos da el tiempo. Y acá te voy a dar algunos consejos Guillermo Luna, que es un chairman, que dice, siempre gasta menos de lo que ganás. O casualidad, los presidentes y los chairman dicen lo mismo. Paga tus impuestos, contrata un seguro médico de vida y de viaje, lógicamente, cuando estés viajando, identifica los compromisos financieros que no necesitas. Esto lo que quiere decir es, ay no, porque tengo la cuenta de Spotify Premium y no la estás usando y son 8 dólares, amigo, estás gastando 8 dólares, no lo estás invirtiendo. Pues si vos me decís, no, no, es que yo hago Fit Camp y preciso el Spotify Premium, espectacular. Pero si no, los estás gastando. Bueno, y así un montón de cosas, el cable, esto, lo otro, debes ser capaz de mantener tu estilo de vida con ventas, sin depender del cheque y pase lo que pase, ahorra entre el 10 y el 30%. Yo te digo que ahorras entre el 10 y lo que sea necesario para que vos hayas cubierto tu costo de vida. Porque llega un momento que ganás más dinero y más dinero y más dinero y tu costo de vida no se incrementa al mismo ritmo de lo que vas ganando. Entonces, tu ahorro cada vez se incrementa más y después vas a poder invertir en un montón de cosas para que también te generen ingresos pasivos. Entonces, el ahorro no tiene límite, puede terminar siendo un 99% de tus ingresos, porque si yo te aseguro que si vos ganás 10 millones de pesos, seguramente no sea el 10% que estés ahorrando, ahorres mucho más. Próxima. Bien. Obviamente, miren la claridad de Guillermo. Comienza desde hoy mismo a hacer crecer tu negocio. Ventas directas, con esto voy a cubrir mis gastos en general. O sea, me voy a armar un plan, voy a ir viendo qué tengo que hacer todos los días para llegar a la cantidad de clientes que me va a cubrir mi costo de vida mensual y estoy constantemente, clientes con resultados y personas que están entrando en el negocio y demás, construyendo mi futuro con primeras líneas, con negocio, con personas que van a hacer exactamente lo mismo que nosotros. Y obviamente, la caridad, hablamos del diezmo, acá se habla del diezmo, porque es un 10%, pero bueno, del 1 al 10% de tu cheque, acá se limita simplemente más turistas 1, que 2, equipo de misioneros 4, presidente 6, a 10. nunca prestes productos ni dinero si no querés tener problemas, si querés tener problemas de relacionamiento, perder parte de tu grupo, discutir con tus distribuidores y con otros distribuidores, prestar productos ni dinero, si querés vivir en calma, tranquilo, creciendo el negocio, con cuentas claras, mantienes la amistad, no prestes ni producto ni dinero, aprende a decir que no, porque en definitiva querés hacer construir un dinero y un negocio y antes de construirlo ya estás sacando los ladrillos de tu edificio. Próxima, y administración del tiempo, esto para mí es clave, o sea, es uno de mis grandes desafíos todos los días, obviamente, todos tenemos 24 horas y el tiempo da para todos y está bien organizado, para la religión, la familia, la pareja, el trabajo, la diversión, educación, carrete, vacaciones, un montón de cosas, y en los distintos planos espiritual, físico, psicológico, la cuestión es que vos tengas y te invito ahí a que te pongas, tengo que hacer mi lista de actividades diarias o semanales o mensuales, todo lo que quiero hacer y el orden de prioridades, porque si las cosas no tienen prioridad, a vos te van a generar confusión, porque vas a tener que pensar si haces una o haces la otra, o qué hago ahora, y voy para allá o voy para acá. Ahora, si tienen orden de prioridad, vos ves que la prioridad, tenés dos cosas para hacer y una es prioridad 1 y otra es prioridad 10, la prioridad 10 ni lo pensás, ya lo pensaste en un momento, ya lo pensaste haciendo la lista, ya le pusiste de 1 a 10 el número de prioridad. Siempre prioridad 1 le gana a prioridad 2, le gana a prioridad 3, le gana a prioridad 3. O sea, número menor es prioridad mayor. Y cuando se cruzan dos decisiones sobre dos prioridades distintas, gana número menor. ¿Por qué? Porque ya entendí, ya trabajé, ya lo vi, de que la prioridad mayor me lleva más rápido y más directo y me conviene más hacia mis objetivos. Entonces, columna de objetivos, columna de actividades, columna de prioridades y empezamos a tener claridad todos los días. Entonces, en el manejo del tiempo es más simple tomar las decisiones en todos los imprevistos. Próxima. Otra. cosas claras a tener para manejar mejor el tiempo. Por un lado, las metas claras. Andal uno, Coquito. Metas claras. Cuando yo no sé a dónde voy, yo ya llegué. Y cuando yo no sé a dónde voy, es imposible que vos puedas haber delimitado las prioridades. No podés marcar las prioridades de las cosas si no sabés hacia dónde querés que te lleven. El camino hacia un objetivo está marcado. Pero si vos no sabés a dónde vas, todos los caminos van a ser un laberinto. Porque vos no sabés a dónde querés ir. ¿Ok? Entonces, es súper importante que tengas tus metas y que te las tengas claras. Lleva tiempo, paciencia, tranquilo, tranquila. Hay que ir viendo cuáles son tus metas. Pero a medida que vas teniendo cada vez más claridad de metas, las vas visualizando, las vas sintiendo, te vas emocionando, las tenés en un mapa de sueños y demás, las decisiones se vuelven más simples. Porque vos sabés que atrás de ese cliente, en el tiempo y de esos clientes, del cúmulo de esos clientes, empieza a estar la respuesta a tus problemas. Atrás de esos distribuidores empieza a estar la respuesta a tus problemas. Y a veces tomamos la decisión de no seguir contestando en un cliente o no seguir haciendo el seguimiento de un distribuidor porque tenemos carretos, tenemos un cumpleaños o esto y lo otro. Entonces, prioridades claras con metas claras es camino simple. Próxima. Tenemos que accionar sobre las cosas, hacer las cosas hoy. La proclastinación, habla Jim Rohn, es uno de los peores errores que podemos cometer. Proclastinación o postergación. No, luego después, luego mañana. Y además, el problema más grande, te cuento, esto es un secreto que me pasa a mí muchas veces, es que nos trae frustración. Porque dices, uy, se me pasó el día y no hice esto, no hice esto, no hice esto, no hice esto. Entonces, si vos no querés vivir frustrado, frustrada, hacé. Just do it, dice Nike. Just do it. Tengo algo que hacer, yo ya tengo el orden, ya hice en el día qué voy a hacer, en qué horario, creé en vos. Si vos te marcaste en ese horario, a ese horario. Dejás de hacer lo que estás haciendo y te pones a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y empezás a tachar y ponerle stick a las cosas. Tick, tick, está hecho, está hecho. Dije que iba a hacer este llamado, lo hice. Iba a tener esta reunión, estuve. Iba a hacer este seguimiento, lo hice. Y de esa manera, vos empezás a tener saldo positivo en tu día a día. Dije que iba a hacer estas cinco cosas, las hice. Si además hago tres cosas más, espectacular. Si además me surgen cosas y no las hago, no hay problema. Pero las cinco cosas que yo dije que iba a hacer, las hice. Y el saldo así, siempre va a ser positivo. Y de saldo positivo todos los días, en saldo positivo, la semana termina siendo positiva. Y si yo voy sumando semanas positivas, el mes termina siendo positivo. Y yo te aseguro que si todos los meses vos tenés saldo positivo, tu año va a ser positivo. Y positivo con números, positivo con hechos, positivo con acciones, positivo con que dije que iba a hacer tantas llamadas para tener tantos clientes y los tuve. Y entonces está siendo todo positivo y encaminándose hacia donde tengo que ir. Pero es importante que en el manejo de tiempo no se te vaya a pasar el día porque no, como soy bien en mi tiempo, duermo más, no hago esto, no hago lo otro, porque esa misma lista se aprieta y después no la cumplís. y emocionalmente no dormís bien y tu energía empieza a descender y tu foco se dispersa y dejas de estar trabajando todo el día para tus objetivos y estás trabajando todo el día para apagar incendios. Y vos tenés que trabajar con un foco claro. Esto es una carrera de caballos y el caballo no se distrae mirando al lado. La única distracción es el foco en la meta. Organizate, acostate a dormir todos los días sabiendo qué hacer al día siguiente. Esto es lo que hablaba hoy con Jim Rohn. Jim Rohn nos decía diseña de alguna manera prepará tu día antes de vivirlo. Diseña tu día antes de vivirlo. Ya sabés lo que vas a hacer mañana. Ya sabés el resultado que vas a tener. Incluso te podés organizar para hacerlo mejor. Próxima. Credibilidad. Debemos mantenernos serios con nuestro negocio. Hacerlo con responsabilidad y alegría. Muy pronto nuestro entorno será parte de nuestro proyecto. Mostremos resultados. Esto es súper importante. Si entendiste que este es un negocio de gente y que es un negocio de inspiración y de relaciones, tu resultado va a atraer o va a alejar, repeler. Vos decidís. Según tu accionar, según tu confianza, según tus prioridades. Cuando te llamen no, tenemos carretes o nosotros, no, no, no. Mi negocio no permite el carrete de hoy. Otro día sí, en otro momento, hoy no. Y cuando vos empezás a mostrar credibilidad en tu negocio, empezás a ser una persona de credibilidad. Y ahí las cosas empiezan a tomarse serias. Obviamente al principio te van a criticar, después te van a mirar, después te van a dejar y en un momento van a volver y te van a pedir ayuda. Próximo. Y ya estamos terminando. Tiempo mayor y tiempo menor. Obviamente todo lo que no te lleve a lograr lo que querés, te aleja. Entonces yo siempre pensé esto, si yo quiero tener un mejor resultado de producto, tengo que tomar la decisión. Cuando tengo un plato de comida enfrente, tengo que decir, este plato me conviene y me lleva a donde yo quiero ir y tener lo que quiero o no. Si la respuesta era no, era ese plato no lo tengo que comer. Si la respuesta era sí, era ese plato lo como. Y sigo. Pero tiempo mayor y tiempo menor también aplica, obviamente en el manejo del tiempo, a si lo que estás haciendo te construye negocio o no. Tiempo mayor, nuevo cliente, nuevo distribuidor. Tiempo mayor, seguimiento de un cliente, seguimiento de un distribuidor. Tiempo menor, todas las cosas que no te traen un nuevo cliente y que no te traen un nuevo distribuidor. Todas las cosas que no hacen salir punto de tu cuenta ni de tus bajolíneas. Todo tiempo menor. Entonces, el foco es y la prioridad es tiempo mayor. Próximo. Plan de 90 días. Obviamente, son 90 días ininterruptos o 90 días con intermedios en el medio, pero de alguna manera la disciplina que es lo que hablamos hoy es el nombre del juego. Se llama resultados, 90 días y en 90 días bien hechos las cosas empiezan a cambiar. La verdad que hice pocas veces plan de 90 días porque la constancia, la disciplina, un montón de cosas, esto es un secreto, no digan nada, pero en definitiva la magia está en eso, en volver a intentarlo, volver a intentarlo, volver a hacerse mejor, volver a intentarlo, volver a intentarlo, volver a intentarlo y sin darte cuenta en volver a intentarlo o volver a intentarlo cada vez lo estás haciendo mejor, cada vez lo estás practicando, te dejas de enfocar en el resultado y te pasas a enfocar a hacer cada vez las cosas mejor. Y sin darte cuenta el resultado está cada vez más cerca. Así que te invito a que te hagas un plan que no sea el más salvaje y duro del mundo porque sabes que vas a fallar pero que empieces de uno. Hacé una presentación más de negocio todos los días, una presentación de producto más todos los días. Una vez que lo hayas hecho durante una semana o 10 días o 15 días o un mes entero pasa a dos y después pasa a tres y después pasa a cuatro y cuando te quieras dar cuenta le estás haciendo presentaciones a 10, 15, 20, 50 personas todos los días y tu negocio va a reventar por los aires. Próxima. Presente y futuro obviamente. Mente puesta en el futuro siempre será más fácil hacer el sacrificio hoy. O sea, a ver, no es que lleves tu mente al futuro porque te va a generar mucha ansiedad. Es que estés viviendo el presente pero siempre sabiendo hacia dónde vas. No te olvides de tus objetivos. Tené presente constantemente tus objetivos. Obviamente el sacrificio, dice Jim Rohn, pesa gramos, la recompensa pesa toneladas. A veces las cosas nos parecen súper duras en el momento pero cuando pasa el tiempo y miramos para atrás decimos uy, no valió nada para todo lo que es la recompensa que nos trae Herbalife y realmente Herbalife es un proyecto que paga muchísimo más de lo que te vendieron en el kit, en el manual 4, en los eventos, en los seminarios y que inclusive te venden los líderes. Próxima y estamos terminando la filosofía de la hormiga de Jim Rohn. Acá Coco te voy a pedir que no los pases simplemente para no entretenernos de más pero en definitiva la hormiga nunca para. La filosofía de Jim Rohn de la hormiga es que la hormiga trabaja en el invierno pensando en el verano o sea ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando estés en la mala en el invierno en la oscuridad en la dificultad en los problemas acordate de lo bueno trabajá con hambre hambre que lo bueno va a llegar y cuando estés en verano acordate el invierno el invierno y el frío va a llegar entonces trabajá mucho dale doble doble plato trabajá habla con más gente tenés suficiente resultado que cubra las bajas del invierno motivate en el verano y cuando estás en invierno motivate en pensar en el verano cuánto carga la hormiga lo más que puede cuánto trabajamos lo más que podemos porque realmente va a valer la pena obviamente este proyecto es mucho más que una academia este proyecto es mucho más que un batido este proyecto es mucho más que una página este proyecto es mucho más que todo lo que te puedan decir todos los líderes del barrio porque este proyecto es lo que cada uno de nosotros puede llegar a hacer no te conformes con nada no de alguna manera no te limites en nada cree en la compañía cree en los productos pero sobre todo cree en vos y en la grandeza que podés construir para ir resumiendo te voy a te voy a hacer un resumen para mí también de esto dejate compartir si puedes poquito ahí está de lo que es el manejo del tiempo y el manejo del dinero con el manejo del dinero y te digo que lo anotes ponete uno diseña tu plan para vivir de las ventas esto es un súper resumen uno diseña tu plan para vivir de las ventas lo que quiere decir es lo que hablamos fíjate cuánto es tu costo de vida mensual ay Mauro no tengo ni idea empecemos a calcularlo aunque te vayas de Arbalife te va a servir saber cuánto gastas por mes así que quédate tranquilo que te estamos aportando valor no para Arbalife para tu vida ok entonces si gasto determinado dinero vendo promedio por los clientes que vendo y me genera determinada ganancia es muy simple saber cuántos clientes tengo que tener para vivir de los clientes voy a ir generando mes a mes voy a ir mejorando mi presupuesto mensual este mes uy mirá me había olvidado de que la patente del auto la pago trimestral por eso no la había considerado pero ahora la consiguieron la he dividido entre tres y la agrego a mi presupuesto mensual y así voy mes tras mes mejorando juliendo sabiendo de mi vida la gente si no sabes decirme el presupuesto que tenés no sabe de tu vida pasan los meses y no sabes en qué se te fue la plata entonces eso por un lado entonces después puedo empezar a calcular rápidamente qué tengo que hacer para lograr los clientes que tengo que lograr y de esa manera empezar a tener a través del trabajo mío diario y de los clientes mi problema económico mensual mensual solucionado el rico piensa en décadas el mensual piensa en mensual entonces todavía no estamos pensando como rico pero estamos solucionando nuestro problema sabemos que tenemos que hacer para que nuestro mes no sea un calvario para que nuestra economía esté saldada dos construí un equipo para cumplir objetivos y sueños con la venta no vas a cumplir los objetivos y sueños con tu equipo sí cómo atraigo a mi equipo me convierto en una mejor persona tengo mejor resultado trabajo más leo mucho tengo más clientes califico a todo me gano todas las promos me gano los bonos me gano los VIP me gano las ganas cuando sacan el evento por el coronavirus me gano los bonos me gano los 250 dólares me gano todo me gano todo me gano todo me gano todo pero vos trabajas como un loco sí, claro la diferencia es que vos vas a tener que trabajar toda la vida yo por un poquito más en pocos años yo no trabajo más vos vas a tener que seguir trabajando entonces foco claro corazón contento armate una lista obviamente de tus objetivos y sueños poneles prioridades y empieza a tacharlos enamorate de tachar los sueños cumplidos enamorate trabaja como un loco como un loco por el próximo ¿cuál viene ahora? este ¿qué preciso? esto allá voy córranse mis amigos que tengo un sueño más que cumplir y tu vida se empieza a convertir en un cumplidor de sueños y en un cumplidor de compromisos para otros empezás a vivir por y para tus sueños y te aseguro que el gusto de la boca es otro y además la consecuencia de eso es que tus ingresos empiezan a ser cada vez más pasivos y por ende cada vez empezás a construir sin enfocarte en construir ingresos pasivos en vivir de rentas porque tus sueños se cumplen con ingresos pasivos con cantidad de distribuidores les voy a contar tres objetivos que tiene Mauro en Uruguay objetivo uno no es para que me copien pero es para que se inspiren objetivo uno Mauro va a tener 100 clientes de primer nivel comprando directo en la compañía objetivo número dos Mauro va a tener 100 distribuidores de primer nivel moviendo volumen en la compañía objetivo número tres Mauro va a tener 100 supervisores de primer nivel moviendo volumen no sé si lo voy a cumplir amigos no tengo ni idea pero que quiero quiero ahora solamente en concentrarme en que me falten 10 distribuidores me pone loco que me falten 30 clientes me pone loco ¿y qué es lo que está pasando? no me estoy enfocando en la maldita cuenta del banco en la tarjeta de crédito me estoy concentrando en tener 30 distribuidores más me estoy concentrando en ayudar a los clientes que tengo que sigan consumiendo se apasionen con los productos obsesionate en tener objetivos que te lleven a más que por favor tu objetivo no sea tener tres clientes tal vez tres clientes este primer mes estoy arrancando Mauro no sé nada no hay problema pero pensá en 30 pensá en 300 pensá en 3000 si vendés agujas ganás agujas si vendés aviones ganás aviones ¿qué querés ganar vos? número tres aprende a y primero es pagarte a vos y con el presupuesto mensual lo estamos solucionando pagate vos no sé que tenemos la maldita costumbre le pagamos a todo el mundo menos a nosotros el hombre más rico de Babilonia léelo si no lo leíste a pagar deudas cuanto menos debe deba emocionalmente menos carga tengo ahorrar e invertir cada vez me saco más deuda arriba y cada vez tengo más plata ahorrada y lo que en un momento que de mi ganancia era para deudas se tiene que convertir cuando dejo de tener deudas en ahorro e inversión no para gastar como niño chico en caprichos y hago que mi negocio crezca y por último diezmo diezma hay plata que no es tuya no te la quedes porque te la van a sacar de una manera que no te va a gustar te roban el auto te roban la cartera te roban no sé qué esto lo otro no es nadie haciendo ningún mal es el universo equilibrando amigo la plata que no es tuya te la estás queriendo quedar te la voy a sacar te roban el celular cuatro los ricos gastan menos de lo que ganan la magia del dinero y con respecto al manejo del tiempo un super resumen uno manejo del tiempo super resumen Mauro nos dijo punto uno veinticuatro horas todos tenemos veinticuatro horas vos vas a decidir en qué vas a dedicarlas si en invertir o en gastar gastar es fácil te aseguro que todos nosotros hemos gastado muchísimas horas y que no las vamos a poder recuperar ¿cuál es la diferencia? si vos empezás a invertir de tus veinticuatro horas en cosas que te lleven a traer ganancias a construir un negocio vas a poder tener cada vez más tiempo para gastarlo en tu familia para gastarlo en tus gustos para gastarlo en tus placeres ahora si vos de las veinticuatro horas estás decidiendo muchas horas en gastar vas a de alguna manera tener placeres momentáneos que no te llevan a donde quieres ir y dentro de poco tiempo se te van a sacar inclusive esos placeres porque no construiste nada entonces postergá un poquito posterguemos un poquito no precisamos mentirle a nadie sobre nuestras vidas precisamos construir la vida que queremos y que nadie lo sepa no importa en definitiva es nuestra vida dos salud relaciones y laboral hay tres áreas de las cuales no podemos descuidar y te invito a que hagas como si fueran tres círculos que se cruzan entre ellos o sea no sé si lo explico hago un círculo hago un segundo círculo y el tercero una de esos dos entonces quedan tres círculos como si fuera un triángulo donde uno salud otras relaciones y otros laborales aprende a distribuir tu tiempo si me decís que estás todo el día trabajando es mentira porque tu cabeza está en otro lado aprende a hacer hour of power 60 minutos de intensidad extrema y descanso 15 descanso 20 o descanso inclusive una hora te aseguro que esa hora en el día te puede rendir mucho más que decir que estás trabajando todo el día y no haber hecho nada hour of power dividí el tiempo entre relaciones salud y laboral no vayas a descuidar alguna de las áreas que se te va a arrumbar todo porque en el medio de esos tres círculos hay una cosa que se llama ser no hacer ser y si el ser no está en equilibrio porque si no está alguna de las áreas el ser no está en equilibrio está todo colapsado y si está todo colapsado no está yendo hacia donde quieres ir cuida las tres áreas tener relaciones de calidad cuida lo laboral y no descuides tu salud se te derrumba todo tres prepara tu día antes de vivirlo Jim Rohn básico y a todos te puedo asegurar que hasta los chairman y los founders se les despelota algún día ahora son muchos menos días que al principio aprendamos a cada vez tener menos días que nos ganan a nosotros y ganémoslo nosotros a los días y por último hace tres P P abajo P abajo P primera P paciencia 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 en tus distribuidores paciencia con tus clientes paciencia con Arbalife paciencia con los deliveries paciencia con tu patrocinador y sobre todo paciencia en el espejo contigo no seas de lo que está todo el día cargando ansiedad segunda P proceso respeta los procesos la flor es linda florecida pero no nació con una flor las plantas son lindas florecidas pero no nacieron con flores las tuvieron cuando se dieron las condiciones adecuadas todos tenemos una flor hermosa que dar pero va a llegar en el momento que tenga que llegar tener paciencia y respetar los procesos por más que a la mami la guagua la tenga en la panza el tercer mes y no la y le esté molestando va al médico le dice mi amor son nueve meses aguante duerme acostado hable con su marido con su novio con su amante pero la guagua no va a salir hasta el mes nueve proceso en Arbalife nadie nació sabiendo así que respetar a los que se equivocan y sobre todo respetate a vos trata de no ser de los que se equivocan y por último positivo si no tenés una actitud positiva constante estás teniendo una actitud negativa constante y nunca alguien negativo hizo algo positivo y grande de logro de éxito que inspire a miles de personas así que te invito a que seas de los que inspiras que seas positivo y sobre todo en los momentos más duros más oscuros de la gente más duros seas el que está ahí poniendo la pizca positiva aguantando la quedada cuando la mayoría se va como dijo Sergio Cabezas cuando las cosas se pongan duras solo los duros quedan en el negocio amigos muchísimas gracias me excedí 10 minutos espero haber aportado algo de valor en sus vidas desde Uruguay con mucho cariño los quiero mucho gracias Coco y Feña por la invitación este este problemita viruliano bacteriano va a terminar y las fronteras se van a volver a abrir que las fronteras son mentales no te vas a creer que existen las fronteras las fronteras son lo que vos crees que existe que te limita así que derrumbemos estas malditas fronteras armemos un negocio internacional por todos lados y acordate 100 100 100 que se resumen 100% razones 0% excusas amigos desde Uruguay les agradezco mucho los quiero mucho les deseo muchísimo éxito en este 2020 empezando por ustedes y eso va a llevar a que todos crezcamos solamente por entusiasmarnos en ver crecer a otros muchas gracias espectacular capacitación Mauro Bola oye se merece un aplauso virtual Mauro Bola realmente pero de lujo si nos entregaste algo hoy fue por el día de hoy